Tres meses en los puertos de África, pero ha vuelto al fin. ¿Lo ves, Mercedes? ¿Es quien morel? Sí, querida. Estaba media hasta la bandera. ¿Dónde go? ¿Qué pasaría? Edmundo, querido muchacho, qué gusto me da verte. ¿Pero qué significa esa bandera? ¿Dónde está el Capitán Leclerc? Tuvimos una tragedia en el mar, señor. El Capitán murió junto a Chiquita Vecchia, señor. De fiebre. ¿Leclerc? ¿Muerto? Sepultado en el mar. ¿Y el cargamento? En orden, señor. Creo que encontrará todo satisfactorio, Messie Morrell. Gracias, Dangle. Después del infortunio, ¿quién quedó a cargo, tú o Dangle? Verá, señor, no hacía ni un segundo que el Capitán había muerto cuando el señor Dante se hizo del mando sin consultar a nadie. Como contramaestra era mi deber tomar el mando, señor. Hiciste muy bien, muchacho, muy bien. Comparado con una muerte en el mar, lo demás es insignificante. ¿Pero hay algún otro incidente que deban comunicarme? Sí, señor, uno. Traigan al pechonero. ¡Caderuz! Hace cuatro días, durante la ceremonia fúnebre, lo sorprendieron robando en las bodegas. ¿Es cierto, Caderuz? ¿Ya le añadió el robo a sus otras cualidades? Si su poderoso, Monsieur Dantes, lo dice... Soy ladrón. ¿Lo entregamos a la policía? No podía ingracelar a un hombre acostumbrado a la libertad del mar, pero no lo aceptaré en mi barco. ¿Dijiste tu marco, jovencito? Sí, hable como capitán suplente, lo sé. Como tal, ¿cuáles son tus órdenes? Liberar a Caderuz. Pero no quiero volver a verlo. No debería ser tan generoso con el mundo, Monsieur Dantes. O Dios lo envidiará. Padre, Damblán me dijo que el barco se detuvo camino a Elba. ¿Elba? ¿Por qué Elba? No teníamos ningún negocio en Elba. Órdenes del capitán, y el capitán fue el único en desembarcar. ¿Por qué? ¿Tendría algo que ver con Napoleón? No me comunicó el propósito de su visita a la isla. Extraño, sumamente extraño. ¿Dejó algún papel al morir? ¿Testamento última voluntad? Cuando estaba moribundo, me dio esto. Nos lleva a la dirección. Me dijo dónde entregarlo. Tengo instrucciones de él. Bien, usted se encargará de cumplirla. ¿Qué pasa? No voy a entretenerte. Ve, muchacho, una persona más importante que el viejo morir te está esperando. Ve. ¡Ey, Mercedes! ¡Ey, otro miembro de este club! ¡Ey, otro miembro de este club! Gracias.